La comisionada Patricia Cursain participó en el seminario Transparencia Sindical, comentarios al proyecto de Ley General de Transparencia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el IFAI. Ahí señaló que cualquier persona debe estar en posibilidad de conocer el monto y destino de los recursos públicos que reciben los sindicatos. La comisionada expuso que el proyecto de Ley General de Transparencia, elaborado por el Senado de la República, plantea que los sindicatos tendrán que rendir cuentas por conducto del ente público que les entrega los recursos. Sin embargo, opinó que si los ciudadanos pudieran solicitar información directamente al sindicato, tendrían un doble control sobre el ejercicio de los recursos y podrían confrontar los datos que les otorgue la organización sindical con aquellos que le entregue el ente público. Finalmente, Cursain dijo que debe haber una armonización entre las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de transparencia sindical y las de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, pendiente de discusión y aprobación en el Congreso de la Unión.